Yo fui esposado y fui conducido a los carros jaula que tenían ellos allí, estaba mirando como golpeaban a las damas de blanco, a los opositores y todo. El oficial del ministerio me esposa los brazos hacia atrás y me lleva para el carro de jaula, me da por el lado izquierdo unos cuantos golpes y me lanza para dentro del carro entre él y otro. Cuando yo caigo me doy con el fondo del carro y me parto la parte de abajo de la quijá donde empiezo a echar sangre y parte por dentro del labio y se me empezó a hinchar aquello y me trancaron ahí echando sangre y yo conversando con los opositores que estaban dentro del mismo carro. Yo pensé que me iban a llevar al hospital por la sangre que estaba agotando. No, no, ellos me llevaron para el viva allí y en el viva ordenaron de que había que llevarme para el hospital y cogerme puntos. Me llevan para el hospital, conversan con el médico, me cogen los puntos, desaparecen los papeles que el médico le da. La placa y todo ellos lo escondieron, se lo llevaron. Cuando ella me vio, ella me cogió los puntos. En total ella me dijo a mí que me había cogido ocho puntos. Cuando me hacen el análisis tenía seis de hemoglobina. Había bajado la hemoglobina, que todavía la tengo baja. Me montan en una perseguidora y me llevan para el hospital militar. Allí me trancan en un cuarto. No me dejaron llamar por teléfono, no me dejaron avisarle a mi familia ni nada. Ellos todos los domingos bloquean mi vivienda para que no pueda llegar a Santa Rita, para que yo no pueda participar junto a las damas de blanco. Y entonces ese día decidí transformarme. Me puse un overol azul de constructor y un casco en la cabeza. Se desapareció el overol lleno de sangre. Yo no lo vi más. Estuve 13 días desaparecido. No me permitieron llamar por teléfono a nadie. Tenía los oficiales por allí, por los pasillos mirando. Además había uno adentro del cubículo donde yo me encontraba acostado. Si iba a orinar, él se paraba y miraba. Y yo estaba muy mal, casi ni podía dormir de los dolores que tenía en mi cuerpo. Y mirando a ese hombre que no me quitaba la vista de arriba, que era mirándome. Siempre estuvieron vestidos de civil. Sentado ahí como si fuera el acompañante de un caso que había más allí. Y no me dejaban hablar con nadie. Incluso el almuerzo me lo traían y la comida al mismo cuarto. Hoy decidieron liberarme ya tenía los papeles hechos. El médico me dijo que si me sentía mal, que volviera al hospital. Me dijo que podía ser esos dolores y esos cólicos que me daban aquí, parásito. Y me mandó una receta de metronidazol, que aquí está. Me dijeron, usted está liberado. Usted tiene que estar de reposo en su casa. No debe estar por ahí caminando y cuídese. Ahora te voy a decir por qué tengo antecedentes penales. Porque no me da la gana de aguantarle ordenes a militares. Ahora te voy a decir por qué tengo antecedentes penales. Gracias.